Música Hola que tal, bienvenidos sean todos esta vez a su entrevista En el día de hoy tenemos el privilegio de contar con Carlos Rodríguez Almaguer Un historiador cubano, bueno ya prácticamente dominicano Porque tiene aproximadamente 5 años con nosotros Trabajando en el Archivo General de la Nación en importantes investigaciones Bienvenido Carlos Un gusto estar aquí con ustedes, son 6 años ya viniendo a, ojalá Si, 6 años viniendo ojalá y compartiendo ya en República Dominicana Tengo entendido que estás haciendo un doctorado sobre Y la tesis es sobre la estrategia militar dominicana Si, el tema que estamos proponiendo para optar por el grado científico Doctor en ciencias históricas es la influencia del arte militar dominicano Puesto en práctica durante la guerra restauradora En la guerra de los 10 años de Cuba Llevado allá fundamentalmente por militares dominicanos Máximo Gómez, Marcano, Modesto Díaz Y como ese arte llega a convertirse en el transcurso de esos 10 años En el núcleo principal de la doctrina militar cubana que perdura hasta hoy Perfecto, bueno nosotros te queríamos, teníamos pautado De tenerte aquí a propósito del aniversario La conmemoración del nacimiento de José Martí El 167 aniversario Y los actos que se han hecho en torno al nacimiento Del apóstol de la independencia cubana Pero también de un apóstol de Latinoamérica entera Y de estos pueblos del Caribe Entonces en ese sentido hemos visto que has venido Con una artillería de la obra martiana Y queremos compartir un poco Cuáles son los aportes bibliográficos Que se han hecho ya sobre Martí en República Dominicana Bueno, primero una, significar otra vez El hecho de que el primer homenaje en forma de libro Que se le escribió a Martí Surgió aquí en Santo Domingo ¿Cuál fue ese? Fue una recopilación de escritos diversos Que hizo Federico Enrique y Carvajal Para conmemorar el primer aniversario De la caída en combate de José Martí En mayo de 1896 Se publicó ese libro Martí había muerto Había caído en combate en mayo de 1895 Y la noticia llega aquí Ya la certeza de la noticia De que es real que murió Martí En agosto de ese año 95 Y desde septiembre Don Federico, gran amigo de Martí Convoca a todos los dominicanos Y las dominicanas Que conocieron la obra de Martí O conocieron a Martí O escucharon hablar de Martí O habían tenido la suerte De interactuar con él En las tres visitas que hizo Martí A la República Dominicana Entre septiembre de 1892 Y abril de 1895 Cuando sale definitivamente Hacia los campos de Cuba A que escribieran A que escribieran Lo que le había motivado Martí O su obra Y con eso se hizo un libro Inmediatamente llegaste Aquí también te tienen una visita Y es la visita de Kenia Y el Café Santo Domingo Que saben que tú Como buen caribeño Eres amante del café Y queríamos recibirte Con el mejor café Que tenemos en República Dominicana Muchas gracias, muchas gracias Kenia Decía Martí que el café Tiene unos secretos comercios Con el alma Era muy apasionado del café Nuestro querido Martí Secretos comercios con el alma Sí Un secreto comercio con el alma Allá cuando llegó a Cuba A los campos del oriente de Cuba En las montañas de Baracoa En Guantánamo Vio la belleza de un cafetal en flor Y decía que parecía Que había nevado en aquellas montañas Entonces me decías que Fue Federico Enríquez y Carvajal Don Federico convoca A los que conocieron a Martí O lo trataron de alguna manera O a su obra Para que escribieran Las impresiones sobre el hombre O sobre su obra Y con todo eso Se hizo un libro Que se llamó Álbum a un héroe En homenaje a José Martí Y eso se publicó En 1896 Aquí en Santo Domingo Ahí viene interesante testimonio Uno de ellos Es el de Panchito Gómez Toro El hijo mayor De Máximo Gómez Que cuando escribe el testimonio Por supuesto Todavía se encuentra aquí No ha salido a la guerra Donde muere Junto a Antonio Maceo En diciembre De 1896 ¿Qué edad tenía Martí Cuando murió? Martí tenía 42 años O sea que era prácticamente Joven también Imagínate yo tengo 48 Y Martí tenía 42 Tengo 6 años más que Martí Tú sabes que hoy Se conmemora en República Dominicana El Día de la Juventud Porque es el Día de San Juan Bosco Y por una ley Se ha hecho Día de la Juventud Pero es un mes Como yo señalaba ahorita Que ha tenido mucho Mucha vinculación con la juventud Porque también un 12 de enero Murió a Mauri Germán Arista Y los Palmeros En el caso de Martí Quisiera ver Ese Martí Que se inicia en las luchas ¿Qué edad tiene Martí Cuando arranca La guerra de independencia De Cuba De los 10 años? Claro ¿Cómo es su reacción Como joven Y su compromiso? Correcto Hablábamos en estos días De que Martí No es una casualidad histórica Martí es fruto De 5 generaciones De maestros pensadores Y esto no es una redundancia Maestros pensadores Maestros que no se limitan A llevar al aula El currículum Que les entrega Un gobierno cualquiera Sino maestros Que están conscientes De cuál es su labor En la formación Y en el mejoramiento De los seres humanos En la construcción Del ser humano Que no nace hecho Hay que construirlo Y en ese sentido Martí resume La escuela cubana De pensamiento Que había arrancado Con el presbítero Don José Agustín Caballero Padre de los pobres Y de nuestra filosofía José Agustín Caballero Había sido maestro Del padre Félix Varela El primero Que nos enseñó Caerse No ya las instituciones De los hombres Sino las estrellas Todas del firmamento Antes que ver Desaparecer del pecho humano El sentimiento de justicia Ese sol del mundo moral De esa escuela José de la Luz Caballero Fue al mismo tiempo El maestro De Rafael María de Mendive Que fue el maestro De Martí Maestro y protector De Martí Al punto de que llega A pedirle permiso A su padre Don Mariano Martín Navarro Oficial del ejército español Hombre de una honradez Suprema Y de una pobreza Por consiguiente Tremenda En una sociedad Enteramente corrupta Como era la sociedad Colonial de Cuba En 1853 Cuando nace Martí Y le pide permiso Al padre de Martí Para costear los estudios De Martí Porque había visto Los talentos Que tenía que el joven Y lo utiliza En muchas cosas Como amanuense Para traducir cosas Bueno Martí A los 14 años Está traduciendo A Shakespeare Martí Y llega a escribir Sus sonetos Porque se ha inspirado En ese maestro Y tiene 15 años Cuando estalla La guerra de 1868 Es prácticamente un niño Pero es un niño Formado Entre hombres Sabios Entre hombres patriotas Ha escuchado Las conversaciones Porque Hay muchas maneras De enseñar Y el arte De conversar Ha sido Por tradición Una de las principales Maneras De transmitir Conocimiento De transmitir valores De transmitir sentimientos Porque una cosa Es la letra escrita Y otras cosas Es la palabra hablada La letra escrita Tiene que ser Muy alta La pluma Para poder transmitir Un sentimiento Te transmite conocimiento Pero transmitir sentimientos Que es lo que al final Forma el alma Del ser humano Eso La conversación Tiene mucho más Que ver con eso Y el arte de conversar Lo hemos perdido El chisme Ha venido a sustituir A la conversación El chisme Y el ruido Que llega a aturdir Martí se creó Se crió Y se creó Como hombre Y como ser humano Tempranamente En esas tertulias Que su maestro Rafael María de Mendive Tenía con otros Prohombres de la sociedad Habanera de aquella época Me llama la atención Que siendo tan joven El concepto de patria Que es Bosa Martín Uno de sus versos No es el concepto patriotero Que nos quieren vender Hoy en día Como patria Claro que no La patria No es xenofobia Porque la patria No es el territorio La patria No es ni siquiera La nación Está por encima De ella La patria Tampoco es la república Porque eso es una categoría jurídica La patria Es espíritu Y la patria El que llega a ser un patriota El que llega a amar de verdad La patria Y sabe que la patria No es solo las grandes figuras históricas Sino que la patria Es la palma Que vi de niño El arroyo Donde aprendí a nadar El mar que vi por primera vez Todo eso es la patria Y por eso siempre Como profesor He defendido Que para formar valores Sirve tanto la historia Como la geografía O la literatura Y en este sentido Martí llega a diseñar En su mente Y en su corazón Un concepto de Cuba Que cala muy hondo en él Por eso fíjate Su primer concepto de patria Lo da en versos En Abdala Que es el alter ego De lo que será su vida El amor madre a la patria No es el amor ridículo a la tierra Ni a la hierba Que pisan nuestras plantas Es el odio invencible A quien la oprime Es el rencor eterno A quien la ataca Esa era la patria de Martí Sin embargo Ese Martí que escribe Con 15 años Abdala Va a escribir Un año después El presidio político en Cuba Que es la manera En que él denuncia Ya después de haber sufrido Presidio Con 15 años Por haber escrito una carta Contra un estudiante Compañero suyo Que se pasa a la fila Se pasa a la fila No Entra a la fila De los voluntarios españoles Siendo como era Un alumno De la escuela de Mendive Que se suponía Que debían ser patriotas Fíjate la singularidad Que se va dando En la sociedad banera De la época de Martí Que en los colegios A los hijos de los españoles A los que eran Defensores del sistema colonial A esos niños Los cubanos criollos Le decían Gorriones Y esos muchachitos Le decían Porque el bullying Ha existido siempre Ahora es que lo hemos Convertido en una categoría Psicológica Pero el bullying Ha existido siempre Entre los muchachos Y aquello se resolvía Con dos o tres trompayos Una espérame A la salida de la escuela Y se acababa el problema Bueno el caso es Que los muchachos Los criollos Le decían a esos muchachos Gorriones Y los gorriones Le decían a los cubanos Criollos Vigiritas Martí Siendo hijo De un sargento De artillería Del ejército español Y de una Una canaria Una hija De Santa Cruz De Tenerife Su madre Doña Leonor Militaba entre los Vigiritas No entre los gorriones Porque Martí Tomaba parte Por Cuba Tempranamente O sea Los escritos de Martí Ese primer escrito de Martí El diablo cojuelo Y donde él habla Lanza ya el dilema Una vez que estalla La guerra El diablo cojuelo Se publica en enero De 1869 Y en octubre Del 68 Había estallado la guerra Y el dilema Que Martí plantea Para los cubanos Es o Yara O Madrid O se estaba Con la revolución De Yara O se estaba Con el gobierno No había puntos medios En ese contexto En ese contexto Esa es la formación Que tiene Martí De joven Pero hay una transformación También de Martí Porque si bien En Abdala Él menciona El odio Al invasor De la tierra Él evoluciona Del odio Hacia el amor En posteriores escritos Te iba a decir Que en el presidio político En Cuba Ese Martí Ha pasado un año Solamente El presidio político En Cuba Martí dice Que el odio No construye Que el odio Puede caber En un cobarde Azotador de presidio Pero no en el alma De un joven cubano Eso dice Martí Un año después De haber dicho Es una trascendencia enorme Pero que ha pasado Pero que ha pasado con eso Martí se ha leído En el interín Se ha leído dos obras Que son fundacionales Para él Después que sale Del presidio Sabes que a Martí Se le conmuta la pena De seis años De arresto mayor Por la del destierro Por gestiones Primera El evangelio El evangelio Y en el evangelio Aprende el valor Del amor Y la otra Los miserables De Víctor Hugo Y en el personaje De Jean Valjean Martí Se ve retratado Si como Alguien No puede dejar De ser bueno A pesar de que De la circunstancia Y que la maldad Del mundo Te persiga Porque ser bueno Es una condición interior Y cuando Martí Llega a Madrid Escribe El presidio político En Cuba Y explica esto El odio No construye El odio hace daño En primer lugar A quien lo sufre Y en segundo lugar A todo lo que te rodea Por lo tanto El odio No era la solución Por eso Fíjate El primer periódico Que Martí publica Se llama La patria libre Y el último Que publica Se llama Patria Y la última guerra Que Martí convoca La guerra que Martí convoca Y es la última guerra La guerra necesaria Martí le llama Guerra necesaria Le llama Guerra sin odio Y le llama Una guerra necesaria Y breve Porque necesita Fíjate Es inconcebible casi Que se convoque A los hombres A matar y a morir Sin odio Cuando por lo general Para exaltar El patriotismo O el patrioterismo Cualquiera de las dos Vertientes Se trata de incitar Al odio al otro Para que tú vayas A matar por odio Sobre la exclusión Del otro Construyo mi yo Es correcto Que no es lo que pasa Martí Martí está diciendo Que vamos a matar Y a morir No por odio a España Ni al español Porque de España Somos hijos Y de España Heredamos la maravillosa Lengua de Cervantes Y del español Somos hermanos Él era hijo de españoles Amigo de españoles Y ojalá se quedaran A vivir con nosotros En la tranquilidad De la república Dice Martí Y dice Máximo Gómez Que es menos intelectual De Martí Que Martí Pero tiene un corazón Tan grande Como el de Martí Igual lo dice Antonio Maceo El bravo guerrero Es decir esto Ignacio Aramonte Aquel diamante Con alma de beso A quien Luperón Le celebró un rafúnebre Aquí en Puerto Plata Cuando supo de su muerte Es decir La idea De la revolución cubana Del 95 Era una guerra Sin odio Porque no había odio A España como cultura Ni odio al español Como persona Había odio A un sistema De oprobio Que lo peor De España Estaba imponiendo En sus colonias De ultramar Y es lo que Martí Escribe en el manifiesto De Montecristi Firmado también Por Gómez Por supuesto Ahí va Hay un vínculo Muy estrecho Y siempre lo hubo Entre Cuba y República Dominicana Pero en el caso De la vinculación Con Martí Gómez Maceo Inclusive Que era descendiente De dominicanos Tenemos un vínculo Aún más estrecho El vínculo De Luperón Creo que te escuché Decir una vez Que hubo una oferta En el caso De Luperón Para que entregara A Maceo Y a Gómez Le estaban ofreciendo La cabeza de Baez Y de ese grupo Tenemos poco tiempo Pero me gustaría abordar Esos vínculos Y un artículo de Bosch Que se llama El turco se llamaba Es correcto En el turco se llamaba Bosch Relata Para publicarlo En la revista Carteles En el 44 Un El primer viaje De Martí A República Dominicana Que fue donde Jaime Mota Septiembre de 1892 Martí Entra por Cahuaitiano Dajabón Montecristi Visita la reforma Se pone de acuerdo Con Gómez Sobre el tema De la nueva guerra En Santiago de los Caballeros Le escribe Después de haber hablado Con él Tres días Y dos noches En la reforma Ofrezco a usted Sin temor de negativa Este nuevo trabajo De ser el general En jefe de la nueva guerra Hoy que no tengo Más remuneración Que el placer Del sacrificio Y la ingratitud probable De los hombres Lo escribe Martí En Santiago de los Caballeros De ahí viene Aquí a Santo Domingo El 19 Se hace Visita por supuesto Los restos de Colón Allí ante el comentario Que le hace José Joaquín Pérez De que España No quería reconocer Que aquellos Lloran los restos de Colón Martí hace una sola Exclamación España como siempre Negada a la evidencia Y visita al canciller De Lili No llega a reunirse Con Lili Y en la noche Le hace un homenaje En la sociedad De amigos Habla Federico Enrique y Carvajal Habla Manuel De Jesús Galván Su gran amigo Y habla también Don Francisco Enrique y Carvajal Y en la noche Del día 20 Sale Martí A bordo del velero Lépido Hacia Barahona Y allí se queda En la casa de Mota Dos días Hasta que luego Sale por la montaña Del Bauruco Bordeando el lago Enriquillo Porque quería conocer La región Que había descrito Galván En su novela Enriquillo Que Martí Se la había leído En Nueva York Y que cambia Por completo La percepción Que Martí tenía Del mundo indígena Hispanoamericano En el caso de Luperón Cuando en marzo del 80 Maceo Viene buscando El apoyo De los cubanos Y de Luperón Específicamente Para la guerra chiquita Que había estallado en Cuba Ahí Un barco Un vapor de guerra Que ancla en Puerto Plata Junto con el capitán De ese barco Junto con el cónsul español Bermúdez De allí de Puerto Plata Van a ver a Luperón Para decirle Que ahí estaba El cabecilla cubano Antonio Maceo Y que debía entregárselo Luperón dice que no Que Maceo se acogió Al derecho de asilo De la república Y que la república Lo protege en ese sentido Que si él supiera Que Maceo Está en actividades Contra España Él sería el primero En entregarlo Eso le dice él A esta gente Pero realmente Lo que hizo fue protegerlo De hecho Le tratan de hacer un atentado Hay una conspiración En Puerto Plata Para hacerle un atentado A Maceo Cuando se descubre Esa conspiración Luperón encierra A los conspiradores Y se lleva a Maceo Con él para su casa Para poderlo proteger Y luego lo encubre Maceo hace un viaje A San Tomás Hace un viaje aquí A Santo Domingo Logra embarcar Con un vapor de armas Pero el cónsul Bermúdez Se le monta en Samaná Y obliga que los desembarquen En las Bahamas Pero Luperón no aceptó Ni la medalla Que le estaban ofreciendo Ni el dinero Que le ofrecían Ni los títulos Que le ofrecían Ni que le entregaran A los enemigos suyos Báez Y los Guillermos Que estaban en Puerto Rico Bueno Creo que interesante Interesante Suceso histórico Sobre todo Que nos dejan evidencia Tanto el lazo de hermandad Que hay entre nuestros pueblos Como el hecho De que hay valores Que no se negocian Así es Como hizo Luperón En ese momento Y lamentablemente El tiempo en televisión Es corto En otra ocasión Te tendremos por acá También compartiendo Este y otros datos Históricos De gran interés Y más que datos Este compartir Porque como tú dijiste Una vez A veces Volvemos a la historia De hechologías Y perdemos la esencia De esa enseñanza Que tiene que ver Con los valores Esenciales Que hacen Que uno sea un ser humano Señores Quédense aquí Que tenemos una entrevista Con Carlos Segura Foster Administrador del Banco Agrícola Y quédense en breve Que estaremos con ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video